Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog ¿Qué tal estáis? Hoy os hablo vlog desde el baño porque me acabo de duchar Tengo el pelo, veis que está mojado todavía Aprovecho para maquillarme y ahora me voy a poner este producto que me encanta Utilizo este spray que me encanta, es que da volumen Últimamente me estoy poniendo un montón por todo el pelo así Y da volumen, me encanta Lo mezclo y ya está Me voy a quedar sin memoria la tarjeta Pues eso, que ahora lo mezclo así Y me lo voy a secar Diles hola Me acaban de arreglar, ya voy penadito Llevo colonia, me han vestido Pues nada familia, voy a hacer cuatro cosillas Me voy a secar el pelo y voy a hacer cuatro cosas más Bueno ya estamos del coche Aquí tengo a Babydian ya En su sillita nueva Tan chula Dilan Está jugando con Flippy que le encanta a mi mamá Porque ahora hace mucho más caso A las cosas, ¿sabéis? Menos mal Y una recomendación familia Por si no lo sabéis Porque yo por ejemplo no lo sabía Y me lo habéis dicho por Instagram En mensajes privados Que el bebé Bueno, niños, bebés No es recomendable ponerlo O sea, sillita Con chaqueta Porque en caso de accidente No es tan efectivo Esto, bueno Me habéis explicado Que puede salir y disparar esas cosas Entonces no le pongas chaqueta Lo digo por si no lo sabíais Como yo Pues para que lo sepáis Y nada Nos vamos a marchar ya Por aquí ya viene Joaquín Me ha cerrado la puerta Es que está un suelcito tan bueno Madre mía Y mira como está de verde todo Que hay que pasar la máquina de hilo Por todo, por todo, por todo Y veis eso Esto es abeto de ahí Bueno, por eso me voy a enseñar Pues el de en medio se nos ha ido Se ha muerto familia Bueno, está como todo seco ¿No, Karin? Sí, había comprado uno igual Sí, había comprado uno igual Sí Y Joaquín ya ha quemado Un montón de ramas que había Porque ahora ya O sea, dentro de dos meses Creo, ¿no? Ya no se puede quemar Entonces hay que aprovechar Para quemar ahora Porque si no después ya no se puede Ya no se puede No se puede, ¿no se puede? No se puede, hombre No se puede, hombre Pues se nos salió la pizza Y hemos salido súper tarde de casa Pero es súper tarde Normalmente a las 9, 9 y cuarto Hemos salido Y son las 10 y 20 Una locura Pero bueno Y... Y Joaquín quiere Bueno, ha habido como cambio de planes ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser cambiar Lo que íbamos a hacer Ahora íbamos a hacer Lo que nuestra idea Era hacer el baño O sea, reformar el cuarto de baño Por el plato de ducha Todo eso que me encanta No tenía muchísimas ganas Pero el problema es que en nuestro dormitorio Está en una parte de atrás de la casa Donde casi no da el sol Entonces es una zona muy húmeda Y... Trae humedad Bueno, tiene humedad Entonces lo primero es lo primero Tratar humedades Y eso y más con ellos pequeños Entonces lo principal A aislar nuestro dormitorio Que os lo enseñaremos Porque... No, no lo enseñaré ¿No? Si queréis que lo enseñes Deja mi Instagram ahí Ah, vale Y que se suscriban Porque si no no enseña nada Bueno, pues... Ah, Joaquín dice que no lo enseñes Y no se suscriban a su Instagram ¡Qué malo! Hay muchos en YouTube Que no tienen Instagram Y no tienen culpa de eso Bueno, pues lo que tengáis Instagram Os dejo el Instagram Dejo aquí por aquí Y le seguís por ahí Entonces, vamos a aislar Nuestro dormitorio Pero de una forma muy guay Porque va a ser En principio va a ser diferente ¿Vale? A lo normal Porque queremos probar Con una cosa nueva Que ya veréis ¿Vale? ¿Eh? Sin obras Sin obras O sea, vamos a aislar Sin polvo ¡Wuuh! Sin polvo, sin obras Sin nada Ya veréis Súper guay Y muy... Con bastante aislante O sea, ya veréis Que aísla mucho el dormitorio Y ya se está empezando a dormir Ya está Mirad Ay, mi niño ¿Es igual? Sí Es que le encanta el coche Cae enseguida Si queréis que lo enseñemos Nosotros os lo enseñaremos Pero antes pasad por Instagram De Joaquín Y también... Por Instagram Por Instagram Me iré haciendo avances Ah, es verdad Vale Por Instagram Me iré haciendo avances Joaquín Nada Con esto Lo que intenta hacer Es que vayáis y suscribáis Es por eso Yo estaba pensando ¿Para qué os cuento todo esto? Para deciros que hoy Vamos a ir a comprar el material Para aislar nuestro dormitorio Y si nos gusta y eso como queda Aislaremos el comedor también Pero bueno Vamos a ver primero A ver qué tal queda Y si queda bien Y nos gusta Pues Aislaremos el comedor también ¿Dónde vamos, cariño? Ya, porque hay mucha cuesta aquí ¿Dónde vamos? A comer familia A comer A comer Y me ha dicho Al pediatra Yo le doy carne O sea, le doy Verdura Dos días Al día siguiente Carne O sea, dos días de verdura No carne Dos días de verdura No carne Y me ha dicho Que hago bien Que no tengo que darle carne Todos los días Y con dos días A semana de carne Basta Para la proteína Hay que complementarlo Pues con legumbres Con pescado El huevo Y todo eso Me ha dicho Que ya puedo tomarlo todo O sea Que tendría ya Que comer más O sea, mucha más cosa O sea, pescado ya tendría que comer Legumbres también Que empecemos por la lenteja roja Guisantes puede comer Y yo Vale O sea, puede haber más cosas Sin saberlo Fruta Todas las frutas que quieran O sea, que también Ya cada pirata Debería una cosa Aún no sé Pero bueno Entonces Para O sea, a partir de ya Puedo darle fresas Es mejor fruta de temporada Pero bueno No hace disión Que pruebe las fresas Así que le daremos fresas Mañana para merendar Pero bueno Está claro Que si mañana pruebo las fresas No puedo darle otra cosa nueva Porque si la hace alegría No sabemos lo que es Claro Pero está guay Porque así ya Le empezar a dar lenteja roja Que no tiene piel Me ha hecho que sí Con tanto viento No sé si te va a escuchar Eh ¿No? Hace un poco de viento O luego escuchar Si no se oye O luego si escucha Y luego también le quiero dar Pescado Comprar merluza Le diré que me quité la espina La han vendido la piel Y la hemos Merluza Y huevo Tiene que ser La yema Que es lo rojo de huevo Hervida O sea cocida Así que Poco a poco Pero yo pensaba Que huevo era el año No sé Cada pediatra Tiene sus consejos O sus cosas Que gustosa ¿Qué? ¿Te portas bien aquí comiendo? Dime le he comido todo Me lo he comido todo ¿Qué haces aquí? ¿Eh? Dilan ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uy la abuela ¿Qué te dice la abuela? ¿Qué? ¿Qué fiesta le hace esto? ¿Te gusta? ¿Te la gusta? Cuidado el arranque Que tiene la puerta ¿Este es el arranque? ¿Se pone nervioso? ¿Qué? Te la bata Vamos de paseo ¿Qué? ¿Estás de paseo? Lo que le gusta pasear a este, familia, madre mía ¿Eh, Kari? Esta etapa es la que más me está gustando ¿A ti también te gusta mucho esta etapa? Porque, no sé, como que empieza a entender el no, sabe, no sé Se porta, se porta, me parece que cuando tienes sueño y eso está bastante rompido Si no, se porta muy bien y eso Es muy mimadito, mi niño Ya pasó a comprar un poquitín de fruta y verdura Estamos a celebrar Merlin, ¿vale? Mira, Joaquín hace la fiesta por ahí No hay que cortar 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 Porque, ¿qué es que? Hay que hacer esto, loco, de no hay que cortar Mira, familia A ver, para el cuarto, como os he dicho, queremos aislar sin obras Y una cosa que queremos hacer es aislar la pared Una pared de nuestro dormitorio con aislante Uy, qué brudura, acá Con su aislante Y en vez de poner pladur O sea, en vez de poner pladur Queremos poner friso Entonces, hemos mirado el friso de madera Que ya sabéis que la fachada de la casa La reforma la hicimos con friso Y quedó precioso, pero vamos Preciosísimo Así que hemos pensado que el dormitorio puede quedar muy bien Yo he mirado por Instagram, por Pinterest, fotos Y queda muy bonito Tanto en techos como en paredes Queda muy bonito el dormitorio No sé, creo que puede dar el toque así como más No sé, romántico Pero así Queda muy bonito Me gusta mucho Queda muy acogedor Y estaba mirando friso Entonces hemos mirado los de madera, ¿vale? Que sería el gordo O sea, el ancho, ¿vale? Este es más fino El ancho que sería como el que tenemos en casa Que este va a 8 y algo en metro cuadrado Entonces estamos entre el friso de madera Y este de aquí ¿Vale? Que sería este de aquí Que es como un PVC, Karen ¿No? Es PVC Vale, vale Bueno, he visto que sirve para donde no da el sol En plan El sol se lo pone Sí, sí Entonces en plan En un techo Pues en la parte de arriba del techo Que se queda vista Y no se puede mojar, ¿no? Entonces estaban mirando esto O esto a ver Metida más la madera natura Porque siempre natural Pero inconvenientes, familia Más trabajo de poner Con Dylan no tenemos tanto tiempo Ya más mantenimientos Lo bueno es que hay islamas Pero bueno Este no es tan fino Está bien, ¿eh? Más o menos No es gordo como el friso Pero bueno, está bien Y hemos mirado Y familia Mirad el precio O sea, a 3,29 metro cuadrado Se ve que es saldo Que lo quitan Y está por todo Lo hemos visto En Bauhaus En Bricomarte El mismo paquete y todo Porque hacemos foto A los productos que vemos Para compararlos con otros, ¿no? Y es donde más barato está Leroy Merlin Que lo quitan Luego también lo hemos visto En Bauhaus Es donde más caro iba ¿A cuánto llevan Bauhaus? El paquete es que no me acuerdo El paquete a 22 y pico El paquete a 22 y pico No, no, no En Bricomarte 3 euros más barato A ver ¿Qué es eso? No son 3 euros por paquete Que si te llevas 4 paquetes Son 12 euros Ya que te ahorras Que eso, ¿no? El dinero Y luego Aquí iba a 21,41 Que no se ve A 21,41 Sin oferta Pero con el saldo Se queda a 12 euros A mitad de precio Así que nos llevamos este Lo que nosotros lo queremos Es pintarlo de color De nuestro dormitorio Porque no nos gusta una pared blanca Y otra de color No sé No me convence Así que Lo pintaremos del mismo color Que nuestro dormitorio Así que nos llevamos Y encima no pesa nada O sea, cada paquete de este No pesa nada Así que nos llevaremos De estos de aquí Hay un montón Así que nos llevamos Para hacer Y si nos gusta Como queda Lo haremos en una parte En una pared Del comedor también Que está En la misma Que es la misma Que da al dormitorio Esa es la misma Pared de la casa Y como os digo Es una zona muy húmeda Y hemos tratado De por fuera Esas humedades Poniendo cosas Bueno, os lo grabé todo Hace bastante Estaba, mirad Estaba embarazada Y no lo sabía O sea, al principio Al principio Y yo picando ahí Recogiendo piedras Sin saber que estaba embarazada No pasa nada Así que nada ¿Cargamos esto? Sí, coge Vamos a cargar esto Bueno, el papi va a cargarlo Venga, cambie Que esto no pesa nada No pongas excusas Mira que estén bien Que nadie me dio Que esté rayado Sí Amoré ¿Qué? Vas a ayudar al papi Venga, ayúdale Coge tú uno también Venga, vamos, vamos Escucha ¿Qué? ¿Cuántos son? Son... Pues no, se nos hemos echado ¿Cuántos? Hay que mirar Cuántos paquetes Clau tiene 3 metros de alto Por 5 Si es por 5 15 15 En cada paquete Están 4 Cuatro paquetes Pues venga, 4 paquetes Pa' casa Pa' casa Gordo Ya he comprado La verdura que tenía Que tenía que comprar Para pasar Que quería ir a hacer La compra A Carrefour Porque tengo que hacer Bastante compra Pero no sé Si va a dar tiempo En plan Es que hay que comprar Bastante cosa Pellets Aquí Estamos aquí jugando La piscinita de bolas ¿Sabéis qué he hecho? He puesto la alfombra de colores En el suelo Para ponerlo boca abajo Bueno, y el juega y eso El gimnasio Allí Y la piscina De bolas Aquí Así cuando está En la piscina Pues aquí Aquí pues Lo guay es que Como lleva la cremallera Pues no se salen Las bolas ni nada Si miran los perros Un montón Pero exagerado Exagerado ¿Qué gordas? ¿Qué hace? Uy Que él está con los perros Le encanta O sea Va detrás de ellos Todo el día Con la mirada Lo chica ahí Todo el tiempo Y si lo cojo de pie Él quiere como caminar Detrás de ellos Dilan ¿Qué tanto te gustan Los bubús? ¿Qué? Venga, dime que pongo Ah, aquí me voy a poner la lavadora Pues toda la ropa de Dilan Mira que no hay nada rojo Para que no descolore Y ya está En su sitio Y nada Voy a limpiar la chimenea Para encenderla Y tengo compra Que he hecho He hecho un poquitín De compra de verduras Fruta Y ahora os lo enseñaré Y lo guardaré ¿Qué? Cielo ¿Qué? Mirad Se ha manchado un poquitín La bandana Jolines Por aquí creo que no Tommy Tommy, ven Tommy Amor ¿Qué? Mira el Tommy ¿Qué? ¿Tú también quieres salir? Hola ¿Qué? Tommy Mi niño bonito Ah, Fabián Nos estás preguntando un montón Por Jackie ¿Qué ha pasado con Jackie? Que no la veis en los vídeos Y es que Tommy Si Tommy me deja hablar ¿Qué? ¿Qué amor? ¿Qué? ¿Dónde está Jackie? Díselo dónde está Jackie Pues Jackie se ha quedado en Menorca Porque mi padre lo necesitaba Y bueno, porque ya sabéis que Trabaja muy bien con el remaño de ovejas Y eso Y entonces se ha quedado allí Que pillo Que se ponen las pelotas en la boca Y Tommy Alguna vez cuando se me sale Alguna de las piscinas Es como lo que Tengo que cogerla Y lavarla con agua y jabón enseguida Así que entonces Jackie se ha quedado en Menorca Y echamos un montón de menos Pero bueno Como Estamos esperando a que venga mi hermano Porque mi hermano suele venir De vez en cuando Algún fin de semana Con el coche Para que nos la traiga Claro Que sí, amore Estamos esperando a ver Si el Konku la trae Le llaman Konku A su tío Que es tío en catalán Y nada Así que nada Ahora ¿Qué? ¿No me dejas hablar? Pues me gusta mucho más así Porque queda como más amplio el salón Y bueno Ignorar el trasteo Porque como nos hemos Bueno, me he levantado Pero entonces Tiene que hacer un montón de cosas No da tiempo a recoger la casa Me ha salido en paquete Ya va a abrir un paquetillo Que le ha llegado ¿Eh? Porque está comprado en Amazon Un equipo de música Para su coche Y claro Estaba deseando ya que llegase Mira qué contento está Joaquín Abriendo paquete Está más contento Que un niño con un juguete ¿Eh? Sí Más que nada Voy a ir las conexiones A veces Se dice el otro día Claro Porque Joaquín Cuéntale lo que tuviste que hacer Porque al ser un coche Clásico Antiguo Venía como con El sistema De Reproducción Este de radio De los años 80 De año de la picor Sí, de año de la picor Y entonces Joaquín ha tenido que hacer Como una paña No sé qué Con los cables Todo cableado nuevo Pero nada más que tú Te enteras de estas cosas Porque yo A ver si funciona Ya has comprado este Pioneer Porque a Joaquín le gusta mucho En... Porque bueno Él entiende bastante esto Porque en sus antiguos coches Cuando era Pues... Muy jovencillo Y eso Le gustaba tener Equipos de sonido En los coches Bueno, eso es un woofer Cosías así Cuando eras jovencillo Que te gustaría Bueno, te gustaría Tener la música fuerte del coche Y que suena Bum, bum Pues así Entonces Le gusta ¿Tú qué dices, Kari? ¿El equipo de sonido Pioneer o...? Alpine Alpine No sé cómo se pronuncia Y el subwoofer JBL, ¿no? Sí Mira, sí me acuerdo Y las... ¿Cómo se llamaban las de esto? Kari Kari, ¿cómo se llamaban las de esto? Que se ponían en el sillín atornillado ¿Por qué? Las etapas ¿Y eso? Porque no tiene CD Ah, claro Claro Es que ahora ya CD Ya no se lleva Ahora ya es USB Bluetooth USB Y da gracias El USB que ya se está dejando también Bueno, yo creo que no lo voy a poner hoy Pero quiero probar es un pión A menos mal Las boniciones que hizo Claro Entonces esto Va aquí Bueno, abríis conmigo Que os voy a enseñar las cosillas que he comprado de verduritas y eso Tengo aquí la bolsita No he comprado muchas cosas Pero bueno Os lo enseño Porque sé que os gusta Con lo enseño Mira, me voy a encender la luz Porque todas las presiones Cerradas Porque en total Son las seis y media Y entre que... Y para cerrarlas dentro de media hora Pues no la voy a abrir Me da pereza A ver, voy a enseñar También he comprado Una cajetita Una cajita de fresas Mirad Mmm, qué ricas Luego he comprado Un pimiento rojo Esto un plátano Que el señor De allí le ha dado Al niño Y de todo Un plátano Eso lo ha dado al niño Ay, por aquí se ha quedado una fresa Mirad Judías verdes Para Dylan Para los purés Me encanta ponerle judías verdes frescas Plátanos Que dirán toma Diario fruta Entonces tengo que tener bastante cosas Espera conferencia Y por último Tomate de ramallet Que es muy típico aquí en Mallorca Para hacer el pan boli Que es pan con tomate y eso Pues este va muy bien Porque para restregar el tomate y eso Pues tiene mucho jugo Y va muy bien Y es lo que compran Ayer Digo cuatro cosillas Mañana iremos a hacer la compra Compra Porque hoy Es un poquitín de verdura Y esas cosas Voy a ponerme a editar Un ratito Un ratito Ahora que tengo Porque me voy a hacer O sea mañana Subiros vlog Así que voy a liarme A editar Porque ando con Dylan A ver si puedo Tengo aquí mi zona De editar Hecha Un trasterio O sea Brutal Mañana limpieza Total Aquí no puede ser Me preparo unas pipas Para picotear Ya me preparo Un buen vaso de agua Y a editar Uy, 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 uy Ahora es carnaval, ¿no? No, ya que se ha disfrazado Te has disfrazado Uy ¿De qué me has disfrazado? Ay, qué bonito No sé si yo te lo cojo ¿De qué me has disfrazado tú? Uy Y se ve la calva por detrás O la calva No, no está calva Pero va a ser gracia Decir la calva Gila Antone Ay, qué mal ¿Sabes a qué se parece? Al de Harry Potter Al malo de Harry Potter No sé quién es Al profesor no sé qué Oh, es bueno Es que no me acuerdo Es que hace tantos años Que no me lo has dado Este le da igual Este le da para tuya Al profesor Snake Al profesor Snake O algo así No, al otro Al el turbante Sí, sí, se parece un topo Puedo dar una foto por aquí Se me dice Mi cara Pondré la de él De escogar Amore Qué tan muy guapo Nena, ¿no tienes que subir El vídeo de nuestra boda? Ay, sí Yo tengo que... ¿Os gustaría, familia, que subiésemos fotos o algo así? O vídeo o algo Mirad Es que no se ve muy bien Ahora Con mi vestido Pero quiero volver a poner cari En serio Yo he dicho, Joaquín Para los 10 años de casado Saco el vestido A familia Si tenemos YouTube todavía Seréis testigos de ello Me pondré mi vestido Y Joaquín su traje Y haremos el baile Toda vez con la canción Haremos otra vez el baile Con la canción nuestra Y todo Y estábete toda la vida Hombre, espero que algún hermanito Más hermanitos para mí Bueno, bueno, bueno Pues nada Vamos aquí a seguir viendo La patrulla canina Estamos apañados ¿Qué? ¿Cómo le gusta la patrulla canina? ¿Eh? Sí, sí que le gusta Bien Me ha dado tiempo, familia De terminar de editar el vlog Así que os lo voy a dejar subiendo Para cenar voy a calentar Las Albóndigas que hice riquísima Riquísimas, riquísimas Buenísimas Pues eso Por cierto, se acaba la recetita Que está Os la dejo para que la veáis Bueno, lo primero que hago Es coger la patata Cortarla en trocitos así Y hacerla al vapor Tengo por aquí la olla Que el agua ya hierve Y pongo la patatita adentro Ahora voy a hacer un sofrito Y tengo aquí cebolla Pimiento rojo Y zanahoria Que la he rallado Con todo esto voy a hacer un sofrito Con aceite de oliva Sal Pimienta negra Luego le pondré un poco de tomillo Para darle un poco de sabor Y también Le pondré Dos dientes de ajo A trocitos muy pequeñitos Ahora bate un huevo Ahora pongo la carne picada Ahora le añado la sal Y pimienta negra molida La mezclamos bien Añado un diente de ajo picado A trocitos muy finitos Ahora le pongo perejil troceado Que lo tengo congelado Pues le pongo un puñadito Y ahora se añade Un puñadito de harina Así pues se pone un puñado Se remueve todo Y se hacen las bolitas Yo normalmente Siempre suelo poner pan rallado Pero esta receta no oye Vamos a ver que tal Se frieren abundante aceite de oliva Y se ponen a freír Vamos a hacer el sofrito Y para el sofrito lo mismo Pongo aceite de oliva Un chorrito por aquí Y ahora añado todas las verduras Y los dientes de ajo Le añado sal Y pimienta negra molida Ya os digo Yo le he hecho estas verduras Pero cuantas más verduras Más bueno Si tenéis puerro pimiento verde Se lo ponéis que está la más buena Y le vamos dando la vuelta A sal bógnitas Para que no se nos quemen No nos tenemos que olvidar de ellas Las patatas ya las he apagado Que las tengo en esa olla Y vamos a seguir Ahora pongo un poquitín de agua con sal Para poner a hervir unos cuantos guisantes Vale, ahora de tomate frito solis Pues añadimos un chorrito Añadimos un chorrito de tomate frito Y luego removemos todo Y le dejaremos unos minutos Y por último Añadimos un poquitín de agua Hasta que cubra un poco Ay, ya sé Y dejamos que esto Pues esté un ratito Ahora pongo las patatas En una sartén con aceite de oliva Y las paso un poquitín Justo para que coja saborcito Como no llevan sal Pues les añadiré la sal Pimienta negra y tomillo Ahora mismo Como ya espesado Le he añadido las albóndigas Y los guisantes Y ahora añadiré las patatas Vale, ya lo tengo listo aquí Yo le he puesto las patatas Ya nada Lo dejaré dos minutitos Y ya se puede servir Y ya está lista Familia Mira qué pinta Esto está Yummy, yummy Ya me contaré A ver si os animáis a probarlas Están de muerta Estáis que probar Y si lo hacéis Me lo decís Porque os van a encantar Ya veréis Y os hacen dos recetas Pero esta es la que más Me gusta Esta está súper rica De verdad muy buena Así que nada Voy a escoger el pan Y eso para mojar Me la salcilla Que eso está muy rico Muy rico Y nada Y vamos a cenar De postre Voy a coger unas fresas Para Las cortaré Sin un bol Voy a coger un bol De por aquí Y fresitas de postre Yo me las pongo Sin azúcar siempre Comprestas en el carro Están ricas No es tiempo todavía Pero estaban buenas Así que digo Mira Unas fresitas Tengo por aquí La ropita de tirán Tendida Que ojo Que me he puesto Una lavadora Hace un rato Y ya está súper seca Porque la he puesto De la chimenea Y se me ha secado Bueno No está seca del todo Pero está bastante seca Sí, sí, vaya Joder, qué guay Así que a cambio Aprovecha Para cerrar el vlog Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho Que os suscribáis Para toda la parte De este canal También os dejaréis De la moop Si os queréis pasar por allí Y os seguir Por allí Para llegar a los 8000 Lo más rápido posible Os mandamos mis videos Y nos vemos Muy pronto En este video Bye Chau